No, excelente, fue un recibimiento fantástico ya que casi dos años de no estar aquí en estos momentos que la gente me reciba de esta manera es algo increíble, me llena de emoción y me llena de ganas de entregarme al mil por ciento a todo este hermoso público. Yo creo que fue la mejor compañía que pude haber tenido esta noche al lado de audaz y de místico y con el arropo de toda esta hermosa gente pudimos llevarnos la victoria ante un Furia Roja, un Príncipe Daniel y el Felino. Yo creo que el recibir esas palabras de un grande como lo es místico te llena de orgullo, te llena de satisfacción, te llena de ganas de seguir motivado, echándole ganas y entrenando y capacitándote para mantenerte dentro del reconocimiento del público y claro, qué mejor que dentro de un mismo reconocimiento de un místico. Yo creo que todos y cada uno de los años que han transcurrido mi carrera dentro de la Arena México y dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, han sido mis años y este no va a ser la excepción. La afición de Guadalajara que nos han estado apoyando, su amigo Stars Junior les agradece.